Yo que soy un animal que no entiendo de nada que todo me sale mal Te tuve cien días dentro de mi cama no te supe aprovechar Ando perdido pensando que estás sola y pude haber sido tu abrigo Cuelgo de mí lo rebaño, las obras que aún quedan de tu cariño Yo que me quiero aliviar escribiéndote un tema, diciéndote la verdad Cumplo condena por ese mal día, haberte dejado marchar Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Daría todo, daría por estar contigo y no sentirme solo A ti que te supo tan mal que yo me encariñara con esa facilidad Y me emborrachara los días que tú no tenías que trabajar Era un don que yo llegaba después de tres días comiéndome el mundo Todo se acaba, dijiste mirándome que ya no estábamos juntos No estábamos juntos Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Daría todo, daría por estar contigo y no sentirme solo Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Daría todo, daría por estar contigo y no sentirme solo Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Daría todo, daría todo, daría por estar contigo y no sentirme solo Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo